Buenas noches, me empieza cantando un poquito por ceguerilla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La mano a mí me duele. No, 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 no. Yo me perdí. 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 El bollón Se me Está De riego La Conté El bollón Go home 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 No, no Música Toca bien, de verdad. La piedra del suelo. La tengo, oh, por cama. Y como me dolió la carne. La piedra del suelo. 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 La piedra del suelo.